Una fuga de agua estaba afectando el tránsito vial de los habitantes de las colonias ubicadas en la calle Motocross aquí en San Salvador. El inconveniente estaba frente a la colonia Matasano 3 y Altos de Monteverde. La cuadría de anda llegó a verificar el inconveniente. Excavaron más de un metro y medio de profundidad para encontrar el problema de la tubería. La presión del agua aquí es bastante fuerte y debido a eso es que se ha roto la tubería. Los habitantes de la zona aseguran que esta fuga se genera con mucha frecuencia en el mismo punto y que esto afecta tanto el servicio de agua potable como el tránsito vial en todo el sector. A veces han venido pero siempre la fuga siempre existe. Entonces porque han estado viniendo por el anclaje, tienen que hacerle un anclaje para que eso quede bien y si no la presión que tiene siempre lo va a estar reventando. El agujero nunca lo han cerrado, de la edad que lo vinieron a abrir no lo han cerrado ni una vez. ¿Hace cuánto? Hace como mes y medio que vinieron porque todas las vacaciones de Semana Santa pasó ese hoyo así abierto. Mucho a mucho los afecta porque recuerden que como aquí dejan muchos carros parqueados en la calle la calle la dejan bien estrecha entonces es peligroso y a veces sin señales peligroso alguien se vaya. Al cierre de la nota la cuadrilla de anda dejó libre de derrame de agua y colocaron un bloque de tubería nuevo para impedir nuevamente el problema. Para frente a la comunidad Andrea Navas.